Instalación de sistema de riego El riego de un cultivo es una tarea lenta, delicada, que se debe hacer con un estricto control para mantener el cultivo con humedad constante. Se debe ajustar según el clima presentado en cada temporada del año y el requerimiento de cada tipo de cultivo. Existen muchos sistemas de riego. Sin embargo, los más usados en huertos de traspatio por ser los más accesibles son Manual. Es el riego del huerto con ayuda de un contenedor o manguera. Riego por goteo. Consiste en un sistema de tuberías que suministran agua a través de pequeños orificios. Estos pueden ser controlados o no, según el tipo de bombeo y automatización instalados. Riego hidropónico. Se utiliza una solución de agua con minerales para alimentar y mantener las raíces de los cultivos usando un sistema de tuberías. Riego por aspersión. Consiste en un sistema que expulsa y distribuye agua a presión, por lo que el consumo de agua es menor y optimiza el tiempo de riego. El sistema de riego manual es de gran utilidad si tu huerto es pequeño. Para hacerlo, adquiere una manguera con el largo suficiente para alcanzar toda la superficie de tu huerto. Conéctala a una toma de agua. Abre la llave regulando la presión, de tal forma que no sea demasiada para sobre regar ni provocar escurrimientos. Riega despacio y sin prisa cada cultivo, para mojar toda la tierra. También puedes hacerlo con contenedores y esparciendo lentamente el agua. Existen diversas formas de instalar un sistema de riego por goteo, algunas más automatizadas que otras. Su elección depende de la inversión que quieras realizar. Puedes instalar uno usando un sistema de captación pluvial o bien conectando el sistema a una toma de agua convencional. Para ello, mide las dimensiones de tu huerto, así como las distancias entre cultivos, para saber a qué distancia deben hacerse los orificios. Dibuja en una hoja un diagrama con las medidas, ubicación de los orificios para riego, programador de riego si es el caso y distancia a la conexión de toma. Adquiere los materiales, tubos de PVC de 15, 20 y 25 milímetros correspondiente a las medidas, codos y conexiones, pegamento para PVC y programador de riego. Arme el sistema pegando las conexiones según tu diagrama. Lija uno de los extremos a pegar y coloca el pegamento. Posteriormente, únelos. Coloca en el extremo un adaptador para colocar el programador de riego. Este debe ser colocado a una altura de 5 centímetros de tu sistema. Además, conecta un extremo de la manguera al programador de riego con adaptador a la toma de agua. Perfora los tubos a la distancia marcada usando un taladro con la broca más delgada. Ten cuidado de no atravesarlos. Instala con cuidado y conecta a la toma de agua. Tu toma de abastecimiento de agua debe estar a una altura superior a la del sistema, ya que de no ser así, deberás usar una bomba para poder distribuir el líquido. El riego por aspersión se usa en huertos de grandes dimensiones. Se diseña e instala, igual al de goteo, pero requiere un sistema de bombeo para aumentar la presión del agua, o bien reducir el diámetro de los orificios realizados a los tubos para producir el mismo efecto. En algunos casos es posible usar la gravedad para propiciar esa presión adicional. A diferencia de los sistemas anteriores, un riego hidropónico se debe instalar antes de la siembra de los cultivos. Para instalarlo, mide la distancia del tubo superior e inferior al piso. Adquiere los materiales. Un sistema de bombeo. Una manguera de aproximadamente 1.3 centímetros de diámetro. La longitud será la de la altura del tubo superior al piso. Un tubo de desagüe de la medida del tubo inferior al piso. Un recipiente. Introduce el extremo de la manguera por el tubo superior y conecta el otro extremo al sistema de bombeo. Pega la tubería inferior al tubo de desagüe y ésta a su vez debe ser introducida en el recipiente. Introduce la bomba en el recipiente con la solución agua nutrientes. Conecta la bomba a la electricidad y corrobora que el agua circule por todo el sistema. Estos sistemas se caracterizan por ser baratos e incluso se pueden hacer con materiales reciclables como botellas de plástico. Rotación de cultivos. Otra técnica de conservación de nutrientes de la tierra consiste en rotar los cultivos según sus características de demanda para distribuir los nutrientes de las distintas capas de tierra. Entre las ventajas de realizar una rotación se encuentran el evitar. La pérdida de fertilidad de la tierra debido a que no se consumen siempre el mismo tipo de nutrientes. La sequía de la tierra por la absorción de agua subterránea. La formación de maleza y plagas. Los cultivos se distinguen por sus requerimientos nutricionales en Cultivos exigentes. Se caracterizan por necesitar bastantes nutrientes por lo que solo se dan en tierras muy fértiles. Los ejemplos más comunes son las frutas. Cultivos medianamente exigentes. También demandan aportaciones un tanto altas de nutrientes. Ejemplos de estos son los cultivos de hojas. Cultivos poco exigentes. Son aquellos cultivos que pueden crecer sin la necesidad de contar con un suelo fértil. Ejemplo de estos son cultivos de raíz. También se pueden clasificar por el tipo de familia a la que correspondan en Solanáceas, Liliáceas, Umbelíferas, Compuestas, Cucurvitáceas, Quenopodiáceas, Crucíferas, Leguminosas. Para establecer un plan de rotación, define por cuántos años realizarás el plan de rotación. Establece los cultivos a rotar según su demanda nutricional y el tipo de familia a la que pertenezcan. Determina el tipo de cada uno de los cultivos elegidos. Plantea la distribución para cada año. Es decir, asigna un número del 1 al 4 a cada cultivo alternando el de ciclo más grande con el más pequeño. Alterna los cultivos por año. Respeta la temporada de cosecha. Si los ciclos de algunos son muy cortos, puedes sustituirlos por otros de otra familia de ciclo pequeño. Después de cada cosecha, debes favorecer la tierra agregando abonos para mantener su fertilidad. Germinación El proceso de germinación promueve el crecimiento del cultivo y se puede realizar de dos formas, directa e indirecta. Sea cual sea la forma que vayas a utilizar, previamente debes remojar las semillas en agua y dejarla secar por tres días para remover cualquier químico o suciedad. La germinación directa se produce en las macetas o en la tierra. La ventaja de usar este tipo de técnica es que la planta ya no debe moverse una vez que germina, pero por otro lado, aumenta la posibilidad de que la semilla no germine por falta de condiciones. Para ejecutarla, riega la tierra si está dura y deja reposar por dos días. Coloca una capa de arena si el suelo es arcilloso o una capa de tierra negra o arcilla si el suelo es arenoso. Traza los surcos según el tipo de cultivo al que corresponde la semilla. Por ejemplo, el frijol debe tener una distancia de 15 por 15 centímetros entre semilla y semilla. Remueve con la pala la tierra sobre los surcos a una profundidad que corresponda a tres veces el tamaño del diámetro de la semilla. Mezcla la tierra removida con fertilizante y humedece un poco. Cubre con la mezcla los surcos y asegura que tenga luz solar. Riega en promedio cada dos días sin mojar demasiado la tierra. La germinación indirecta consiste en propiciar el crecimiento de las semillas en un ambiente controlado para evitar perderlas. También se le conoce como almácigos. Para realizarla, mezcla la tierra con abono para fertilizarla y humedece un poco. Distribúyela en un recipiente o contenedor con divisiones o si está separada, procura que quede al nivel de la tierra. Forma pequeños surcos con tus dedos. Deja algunas semillas cada 5 centímetros. Agrega un poco de agua humedeciendo la tierra y colócala en un lugar con luz. Riega la tierra con poca agua cada dos o tres días. Para utilizar otra técnica, coloca la semilla en el centro de un algodón o forma hileras de 1.5 centímetro entre semillas y 3 centímetros de cada lado de los bordes de una toalla de papel. Envuelve la semilla en el algodón o enrolla la toalla de papel. Sumerge el algodón o toalla de papel en un recipiente de vidrio, preferentemente con poca agua, que cubra una tercera parte del algodón o papel. Humedece cada dos o tres días. El tipo de germinación que elijas está en función del espacio y los recursos con los que se han utilizado. Trasplante. Si utilizaste una germinación indirecta, debes trasplantar los cultivos una vez que la planta sea desarrollado y colocarla en el espacio definitivo. Se recomienda trasplantar de un germinador o almácigo porque se evita el desperdicio, aumenta el rendimiento al anticipar la cosecha y se tiene un mayor control y mejor desarrollo de las raíces. Para saber que la planta está lista para ser trasplantada, debes corroborar que tenga una altura mayor al recipiente de germinación o que esté en el momento justo antes de que comience su floración. Para retirarla correctamente, humedece el almácigo, semillero o germinador antes de extraer la plántula. Toma la pala y remueve con cuidado la tierra más superficial y que esté alrededor de las raíces. O bien, si usaste recipientes, saca la planta del recipiente con cuidado. Retira las coberturas colocadas si usaste algodón o papel durante la germinación. Ten cuidado de no romper o dañar la raíz. Quita con precaución el excedente de tierra de la raíz. En el caso de hidroponía, puedes usar una solución de agua con nutrientes o solo agua para enjuagar con cuidado la raíz y quitar por completo la tierra. Separa las plantas en una toalla de papel húmedo y quita las plantas muy pequeñas o débiles. De esta forma, la planta queda expuesta, por lo que para este momento ya debes tener listo el lugar definitivo en el que se va a sembrar, ya que de exponerse demasiado tiempo, las raíces se pueden quemar y marchitarse.